¡Jamás! Durante la tercera semana del quinto concurso anual de Komosu, las cosas están color de hormiga, el tiempo se agota. Los veteranos han empezado a enviar sus escritos, y por Dios, han sido tan pero tan buenos, que ¡ay Dios! No me puedo decidir. Este concurso se está caracterizando por un nivel de calidad, infinitamente superior al de todos los concursos de años pasados, y eso me tiene súper emocionado. Hasta el día de hoy, 21 de febrero del 2022, he recibido 501 escritos. No olviden que la fecha límite para enviar sus escritos es el 28 de febrero, ¡menos de 7 días, santo Dios! Aún pueden enviar su escrito. Les recuerdo que en promedio me toma una semana leer todos los correos, por tanto, una vez que llegue al tuyo, lo contestaré con un recibido. Si ha pasado más de una semana y aún no lo recibes, siéntete libre de volver a enviarlo, es probable que no lo haya leído. Como nota adicional, no olviden que les queda solo una semana. Este año no hay tanta competencia en cantidad como el año pasado, pero sin duda es de mucha mayor calidad. Por ello, les recomiendo buscar retroalimentación antes de enviar su escrito. Es decir, terminas tu escrito, vas con alguien de confianza y le dices, oye, ¿qué te parece? Y ellos te dicen, ah, me gusta aquí, acá, o no entendí esta parte. Y en base a esos comentarios vas mejorando. Porque crean, la competencia tiene una calidad uff. Habrá que subir todo, por lo menos dos rayitas. Y recuerden que este año tenemos tres ganadores, uno elegido por mí, otro elegido por ustedes, la comunidad, y uno elegido por autores renombrados de la Fundación Hispano Parlante. Cada vez durante el siguiente mes que suba uno de los videos sobre los ganadores de cada categoría, esos ganadores irán a una votación en la sección de comunidad, donde ustedes elegirán a uno de ellos para que se convierta en contendiente hacia los siguientes finalistas. Todos los ganadores se enfrentarán en una última votación para elegir al ganador de la comunidad del quinto concurso Creatus Hispano. Así que estén atentos a la sección de comunidad. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.